Gente, hablemos del tema del poder en One Piece. El caso es siempre comparar los Hakis con las Akuma Nomis, que en mi opinión es un poco chorrada. Pero antes de seguir con lo de las Akuma Nomis y los Hakis, tener en cuenta que existen otros poderes, no solo es eso. Yo, sin ir más lejos, por ejemplo, prefiero la espada de mi Hawk que muchísimas Akuma Nomis. Ahora vamos con el tema, lo mejor siempre es tener los tres Hakis avanzados y una Akuma Nomis rota. Ahora, por partes, lo siguiente mejor de eso es tener los tres Hakis avanzados. Sinceramente, si tengo que elegir entre los tres Hakis avanzados o una Akuma Nomis rota, me quedo con los tres Hakis. Lógicamente, lo más cheto es, como Luffy, tener los tres Hakis, y Luffy los tendrá cada vez más y más avanzados, más la Akuma Nomis que tiene. Eso es lo más cheto. Pero este señor tiene los tres Hakis a un nivel básico y una Akuma Nomis despertada. Y no fue ni un porciento rival para un tío con los tres Hakis a un nivel extremo. Y es sencillo, en la mejor liga sí que vais a ver personajes con los tres Hakis a un nivel avanzado, pero no vais a ver un personaje con una Akuma Nomis rota sin Hakis avanzados. Ahora, tengo que decir que prefiero una Akuma Nomis que tener Hakis básicos. Por eso, aunque Kit tenga los tres Hakis y una Akuma Nomis despertada, para mí, en un combate ganaría Lau porque su Akuma Nomis es bastante superior. Aún así, hay que recordar que aparte de las Akuma Nomis y los Hakis hay más cosas. Espadas, velocidad, fuerza física, resistencia y podría seguir con más atributos o armas. Espadas, velocidad, fuerza física, resistencia y podría seguir con más atributos o armas.